El ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos en conferencia de prensa informó sobre los 22 detenidos por tráfico ilegal de personas, entre ellos siete agentes activos de la Policía Nacional Civil, además de una estructura criminal desarticulada por trata de personas, lográndose la captura del líder de la banda y siete personas más. Las investigaciones irán determinando la responsabilidad, ellos facilitaban, contribuían con la estructura al paso hacia México principalmente. Gobierno de Guatemala